Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Iniciamos aquí una nueva entrega de Palabras Sueltas, siempre por la plataforma ColectiVoz. Esta plataforma también nos permite, debido a la cuestión tecnológica, enhorabuena, irnos a muchos lugares, ¿no? Y esta vez nos vamos a ir a Argentina, al sur del continente. Desde esta parte central del continente nosotros nos vamos al sur. Nos gusta ir al sur. El sur también existe. Y en el sur, en Argentina, está esta emblemática ciudad Rosario, la ciudad de Rosario. Una ciudad que le ha dado al mundo entero destacadísimos personajes, hombres y mujeres. Por ejemplo, basta mencionar a Ernesto Che Guevara, rosarino. Y si hacemos un salto y nos vamos a otra esfera de la actividad humana, está Messi, Leo Messi, que es también rosarino. Así que, con esa pequeñita introducción, vamos a conversar con otro rosarino, harto conocido en el Ecuador. Él también, por supuesto, conoce mucho al Ecuador, viene con frecuencia al Ecuador. El Ecuador tuvo enormes éxitos como entrenador de fútbol. No sé cómo le va a gustar a él que lo definamos. Y fue, quizá ese es su pequeñito pecado venial, ¿no? Fue director técnico de estos dos rivales del patio del astillero. Pero primero vino a Emelec. En Emelec obtuvo enormes éxitos. Y luego fue entrenador de Barcelona dos veces, en dos periodos. Fue entrenador de Barcelona y también con éxito en Barcelona porque lo puso de campeón a Barcelona del fútbol ecuatoriano. Salvador Capitano. A los tiempos, poder charlar con él. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias por recibir la llamada. Bueno, Javier, mucho gusto. Gracias por el llamado. Siempre es grato comunicarme con gente de Ecuador. Es el país que quiero muchísimo, que me ha dado futbolísticamente las mayores satisfacciones. Si bien he estado por otros, aparte de los equipos de Guayaquil, de Emelec y de Barcelona, también estuve en otros 16 equipos más en toda América y en España también. Entonces, pero bueno, que me ha dado mucha satisfacción. Estoy en muchos otros lugares, pero no como lo que he vivido en Guayaquil. Así que para mí es un honor, es un gusto estar siempre conectado con ustedes. Salvador, incluso es tanto ese amor al Ecuador que este último más reciente esfuerzo suyo de intentar dirigir a la selección ecuatoriana del fútbol, ¿no? Yo hace cinco años que estoy fuera de lo que es dirigir fútbol profesional. Lo que no hice nunca es separarme del fútbol. La gente cree, y lo entiendo perfectamente, pero la gente cree que porque estoy cinco años sin dirigir, porque no quise, no porque no podía, sino que me ofrecían cosas que no estaban dentro de mis proyectos. Yo puedo dirigir, si me hubieran hablado para dirigir un equipo de segunda división, de primera B o de segunda categoría, ya a mi edad, después de haber vivido muchas cosas, uno lo emprende esos trabajos por desafíos personales. Entonces, cuando me llegaban ciertas ofertas, podía haber ido a Perú, podía haber ido a Ecuador, podía haber ido a Uruguay, pude haber ido a Chile nuevamente, pude ir a México, a un equipo de segunda división, a muchos lugares. Pero cuando uno averigua el momento de esos equipos, digo, no, ya no voy a cometer algunos errores que he cometido, porque con tal de dirigir, me decían, tal sí, bueno, vamos, vamos, sin saber cómo estaban las cosas institucionalmente, económicamente en el club. Entonces, lo que hice después de 18 equipos dirigidos, a los 60 años, dije, no, ahora voy a dirigir cuando me llamen de algún equipo, ya sea para salir campeón, o otro que por contrato diga que tiene que ser un proyecto a un plazo determinado para conseguir el éxito. Entonces, no ha llegado eso. Entonces, como, gracias a Dios, económicamente soy una persona de clase media un poquito para arriba, es decir, no tengo problemas económicos, tengo mi empresa, dije, no, no, si no vale la pena de ir a un lugar que yo disfrute de estar en ese lugar, no voy a dirigir. Entonces, cuando llegó el tema de la selección, yo no tengo ya, tengo un montón de amigos empresarios que podía haber llamado para que se me ofrezca, llevar mi currículum, que ellos lo saben, no hacía falta mandarle mi currículum, ¿no? Entonces, no, se fijaron, creo yo, en los cinco años de que no están dirigiendo, pero yo dirigí todos los días, trabajo en Renato Cesarini, dirijo con chicos de 18, 19 años, de 14, de 16, hemos escrito un libro sobre el funcionamiento, sobre cómo nosotros entrenamos ahora, y por qué digo esto del entrenamiento, porque gracias al Indio Solari, que fue el que me llevó a ser técnico de fútbol, siempre él me decía y me proponía que nosotros teníamos que estar siempre un paso adelante de lo demás en el tema de entrenamiento. Y entonces eso nos llevó a escribir un libro que, como no llamamos a un experto en escribir libros que está acostumbrado a escribir, sino que lo hicimos entre nosotros, entre Solari, yo, Juan Rossi, nos pusimos y estuvimos como un año y medio para escribirlo. Pero salió muy bueno, entonces, eso es estar dentro del fútbol, porque a uno lo hace crecer escribir un libro. Yo, gracias a ese libro, aprendí muchísimas cosas que no sabía de cómo yo era antes como entrenador, porque me obligó a pensar, me obligó a razonar, y entonces todas esas cosas yo las tomo como que estoy trabajando en el fútbol. Y para algunos directivos, y sabiendo de la dificultad que hay en el regionalismo de Quito y de Guayaquil, había gente que maneja ahora la federación que son de Quito y otra gente que son directivos más bajos que son de Guayaquil. Con los de Guayaquil yo los conozco, los hablé, pero con los de Quito no tengo ningún tipo de relación y le mandé a través de un directivo de Barcelona mi proyecto, que eran 12 puntos que yo proponía para llevar adelante lo que es la selección ecuatoriana. Lo tengo muy en claro, porque viví todo. Viví de lo más bajo, de lo peor hasta lo mejor en Ecuador. Conozco cada rincón del país, conozco la idiosincrasia del país, de sus jugadores, cómo son, cómo no son, cómo hay que tratarlos, porque yo con ellos me equivoqué y acerté. Entonces siempre dije, siempre dije que por qué no yo, por qué no tener esa posibilidad. Es decir, Gustavo Alfaro es un muchacho amigo mío, tiene unos años menos que yo, es amigo mío, un muchacho muy capaz, súper inteligente, trabajador, es decir, todos los adjetivos que le puedo dar los tiene. Y bueno, va allá, pero va allá y de golpe últimamente tiene que ir y empezar a ver todos los partidos porque no puede conocer a todos los jugadores de Sudamérica. Tiene que ir sobre la marcha ahora, acelerarlo, porque dicen que la eliminatoria va a empezar en octubre sí o sí, y tiene que ponerse al tanto de un montón de cosas. en poco tiempo. Entonces, cuando lo contrataron a Cruyff, yo dije, me gusta porque yo admiré mucho a su padre, a Johan Cruyff, y el hijo seguramente tendrá la misma idea futbolística, y eso me agradaba. Pero también hubo una cosa que me preocupó, y lo dije antes que el hijo Cruyff renunciara, no me sale el nombre ahora. Jordi, Jordi creo. Jordi, Jordi, renunciara. Yo dije, me gusta por lo que puede brindar tácticamente, colectivamente, cómo va a jugar la selección, pero digo, hay algo que me preocupa. Digo, hay algo que me preocupa. Que él no conoce la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano. No era que los jugadores se tenían que adaptar a él. El mayor problema era que él se tenía que adaptar al Ecuador. Cosa que estoy seguro que le habrá costado muchísimo. Entonces, bueno, es un redondío un poco, no sé si la pregunta está contestada. Está bien, Salvador. Pero usted dijo, conozco las virtudes y también los problemas que tienen los jugadores ecuatorianos, porque conozco muy bien el medio. Estuve la suficiente cantidad de años en el Ecuador, y yo lo recuerdo a usted muy apasionado también. En todas las actividades se necesita muchísima pasión. Usted debe haber oído, por supuesto, de Dusan Draskovic, el montenegrino que hizo acá sus cosas también, acá en Ecuador, y él decía que el biotipo del jugador ecuatoriano era sorprendente. Era muy bueno. ¿Usted qué destaca del jugador ecuatoriano? Yo llegué en el año 92 y lo reemplacé a Draskovic, en MLE. Él había hecho, ya hacía dos o tres años, que antes que yo llegara había llegado él al país. Sé que se fijó mucho en todo el país de los jugadores que había, de las condiciones. Y claro, en esa época, él propuso una forma de entrenar, fundamentalmente, basada en la parte física, más que en el juego colectivo futbolístico. Y él destacaba eso porque veía a los muchachos, fundamentalmente, lo de raza negra, es decir, como pasa con los africanos, como pasa que uno se deleita ahora viendo jugadores de piel negra triunfando en Europa y siendo los mejores jugadores. En Ecuador pasó algo, pasó algo, para mí que él tenía razón en lo que decía. Pero el fútbol no es solo físico. Es decir, no es solamente tirar pelotazo a un nueve picador grandote o algún derecho o algún izquierdo para que piquen y ganen por la fuerza, por la dinámica, por la fuerza. El fútbol es la pelota. El fútbol, dentro, si no se lo vea, al campeón mundial de 100 metros a, ¿cómo se llama? Un ball. Un ball, seguramente lo pondría yo de nueve y le tiraría todos pelotazos. Pero el problema es que él le va a ganar a todo picando, pero cuando reciba la pelota no va a saber qué hacer. Entonces, la segunda parte que llegó, yo siempre dije que el fútbol ecuatoriano, y lo digo con total humildad porque a esta altura de mi vida yo puedo decir ya lo que pienso y lo que creo. Para mí, el fútbol ecuatoriano fue un ante y un después del Mele Mele y del 92. ¿Por qué digo eso? Porque el ante era mucho lo físico, lo agresivo, los jugadores se hacían expulsar por cualquier cosa, se veía un planchazo a la altura del cuello, de un jugador a otro. Es decir, y cuando yo llegué con el cuerpo técnico, teníamos una forma de entrenar donde la estrella principal era la pelota, era la pelota, el entrenamiento era basado en la pelota, en el funcionamiento colectivo, que eso hacía crecer mucho más al juego individual. Entonces, ese Mele del 92-93, ¿por qué lo recuerdan tanto? Porque fue el cambio, salir con el arquero de atrás, lo que hacen hoy, salir con los defensores, tener jugada preestablecida en el medio campo, en ataque, era un adelantado fue. Y lo digo con todo orgullo. Entonces, ese equipo del 92-93, 94 de Mele, quedó grabado para siempre. Entonces, desde ahí, nació una exigencia de sus hinchas hacia el equipo, hacia el equipo de que tenía que ganar y jugar bien, no ganar solamente. Tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo bien. Entonces, nosotros nos fuimos, estábamos en el vestuario cambiando, ¿no? Y una hora antes, ya la gente afuera de la cancha, golpeando las manos, gritando por Emelec, y se iba de la misma manera. Se iba contento, alegre, por haber visto a un equipo que lo dejó satisfecho, ¿no? Ahora, el fútbol también es, creo yo, no soy experto, me gusta el fútbol, porque es fácil verlo, porque hay una estética. A veces parece ballet el fútbol, cuando uno tiene la oportunidad de ver jugadores tipo Maradona, tipo Messi, esos grandísimos jugadores. Pero, digo, antes de Dusan Draskovic, por acá en el Ecuador estuvo Maturana, el Pacho Maturana. No, después, después. Después de Draskovic, o antes. Después de, en el 95, 96 llegó Maturana. Pero así. A la selección, a la selección. Exacto, exacto. Usted sabe mejor más que yo. Creo, creo que así. Pero Maturana, Maturana habló de otras cosas dentro del fútbol, porque también el fútbol no es solo tener del un lado once y del otro lado otros once pateando la pelota. Ahí hay seres humanos, ahí hay personas que tienen visiones del mundo, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que tienen problemas. Y Maturana también nos dejó esta frase, se juega como se vive, planteó Maturana. Y entonces, vamos a intentar vivir mejor para poder jugar mejor. ¿Usted está de acuerdo con eso, Salvador? Sí, estoy de acuerdo. Y yo le decía otra cosa a los jugadores míos. Digo, tienen que disfrutar del juego. No tienen que disfrutar solamente el ganar. Tienen que disfrutar de que el trabajo semanal, todos los movimientos que teníamos preparados para hacerlo el día domingo del partido, cuando llegue ese día domingo del partido, nosotros nos tenemos que ir al vestuario y después a la casa contentos de haber hecho un gran partido, de haber ganado, pero haber hecho lo que entrenamos durante toda la semana. Estamos logrando algo que entrenamos. No es casualidad. Como no es casualidad lo de Independiente del Valle. No es casualidad. Hay un trabajo que se viene haciendo de varios años, no solamente de este entrenador. Entonces, mantienen una línea, mantienen una línea que le está dando muchos resultados. Y nosotros, yo les decía eso, como decía Maturana, hay que disfrutar como la vida, hay que disfrutarlo. Bueno, yo les decía prácticamente lo mismo, que todo lo que hacíamos la semana lo teníamos que trasladar al domingo y también disfrutar de ese buen juego que hacíamos, porque para estar triste en fútbol hay muchos casos y muchas veces. Entonces, lo bueno, hay que disfrutarlo mucho. Entonces, había jugadores como Fajardo, el Pepo Morales, es decir, como Iván Hurtado, como Capurro, como Máximo, como Coronel, Ángel Fernández. Porque disfrutaban de jugar. Usted me está nombrando un MLEC. ¿Cuánto se lo añora a ese MLEC, no? Sí, sí. De nombres que acaba de soltar como que sin nada, ¿no? Sí, no, pero son muchos, muchos. Jugadores espectaculares. Hicimos cosas... Nosotros jugamos bien al fútbol con ese equipo y aparte era un equipo que sabía en todos los sectores de la cancha qué hacer en una pelota detenida, después de un lateral, después de un full, ya sea en campo nuestro o en la mitad de la cancha o en campo contrario, cómo tirar un córner, cómo tirar un chanfle de costado. Tal es así, tal es así, que nosotros hicimos dos goles de pelota detenida que nos dieron el título del año 93, que fue el zapatazo, el pachitazo, le dicen, que fue el gol de Pachito en cancha de Barcelona en el 93, que fue por pelota detenida, que nosotros la practicábamos siempre, y el gol de Iván Hurtado en Manta, que también lo entrenábamos siempre. Fíjese usted, un equipo que jugaba muy bien al fútbol no dejaba de lado la otra parte, que era de pelotas detenidas, que la entrenábamos muchísimo, y que hoy, en el mundo, el 30% de los goles en el mundo son de pelotas detenidas. Mire si hay que darle importancia. Ahora, vino por acá, por Ecuador también, Salvador, un entrenador español, Benito Fioro, creo que era su nombre. Sí, yo lo conozco. Benito Fioro, que vino a entrenar a Barcelona, y que no le fue bien en el fútbol ecuatoriano, un día me contó que él estaba haciéndoles chutear, patear la pelota con los pies descalzos a sus jugadores, porque decía, no entiendo por qué parece que la quieren poner acá y la pelota le sale al otro lado. Y decía, yo les quiero ver cómo están poniendo el pie para patear la pelota, ¿no? O sea, muy fuertes, muy atléticos nuestros jugadores, pero tenían también, decía este entrenador español, muchas deficiencias técnicas, y por eso les quiero ver con los pies descalzos cómo patean, porque no siempre la pelota llega donde la quieren poner. Sí, bueno, no sabía que había hecho eso, soy sincero, no sabía. Yo creo que también se puede aprender con los botines puestos, pero estaba por comentar algo, todo lo que yo hago para mejorar un equipo de fútbol está basado con la pelota en cada movimiento, en cada trabajo que se haga la pelota, pero también por las repeticiones, las repeticiones de los trabajos. Hay una historia que cuentan los técnicos, una historia así general de los técnicos de fútbol, que dicen que cuando se retiran como jugadores de fútbol y nunca le pegaron bien a la pelota, nunca patearon tiros libres ni nada, cuando terminan de ser jugadores y son directores técnicos, dice, aprendí a patear, dice, aprendí a patear como nunca lo hice. ¿Por qué? Porque hasta unos cuantos años atrás no había tantos preparadores de arquero como ahora, y era el técnico el que peloteaba a los arqueros, y a lo mejor le tiraba 60, 70, 100 tiros al arco el que era técnico. Entonces eso yo no lo hacía nunca cuando era jugador. Entonces aprendí a pegarle a través de las repeticiones, y a mí me gusta trabajar en base a las repeticiones, ya sea de esto que estamos hablando, de pegarle a la pelota con una barrera del arte, chanfle de costado, pegarle un córner, de los distintos sectores, yo lo haría con botines y con muchas repeticiones. Pero bueno, cada uno con su libreto. Ahora Salvador, usted y yo somos latinoamericanos, aunque usted tiene ese apellido tan italiano, capitano, que quiere decir capitán, simplemente en español, digo, somos latinoamericanos, y a veces disfruto del fútbol, veo una Champions League, y cómo no se va a poder disfrutar de esos partidazos que se pueden ver en la Champions League. Pero los europeos, desde mi punto de vista, están jugando hoy el mejor fútbol del planeta. Tienen unos equipazos en ligas como la británica, la inglesa, la misma liga española, aunque algunos dicen que la alemana es la del Bayern Munich, pero cómo juega. Ahí ya tengo la sensación, Salvador, que nos están dejando afuera, porque el fútbol también se ha vuelto tan dependiente del poder económico, de un poderío económico que los latinoamericanos no tenemos. Entonces, aparece en la Argentina un jugadorazo, y enseguida se lo llevan. Y entonces nos están perjudicando a nosotros. Y me parece que en Europa se está ubicando el mejor fútbol, y sólo los europeos o los estadounidenses, por el poder económico que tienen, van a ser los que organizen las grandes competiciones mundiales. Y los latinoamericanos vamos a estar, practicamos un extraordinario fútbol, tenemos jugadores muy habilidosos, pero no estamos siendo los invitados principales de la fiesta. Nos estamos convirtiendo como invitados de piedra, por un problema de organización y por un problema de poder económico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Eso me hace acordar a la desigualdad, también, en general, en el mundo. Lo del mucho dinero, por un lado, y el resto que se arreglen. Entonces, vienen a Ecuador, se les llevan todo el petróleo, vienen a Argentina, se nos llevan todas las vacas, se nos llevan los productos que tenemos, tenemos que trabajar para ellos, cuando nosotros esos productos los podríamos utilizar de muchas otras maneras, y se nos llevan los mejores jugadores. Es decir, ellos tienen el poder, ellos pueden comprar a un jugador en 500 millones de euros, en 800 millones de euros. Acá, un club del mejor de América, con esa cifra, estaría viviendo 20 años sin ningún problema. Pero es como usted dice, se está viendo también un mejor fútbol porque se llevan a los mejores, a los mejores muchachos africanos, se los llevan de muy chiquito. Esa parte que usted hablaba al principio de la condición física e importantísimo, el jugador de raza negra es, quiera o no quiera, en lo físico supera el de raza blanca. Para mí, no tengo ningún tipo de duda. Puede por allí aparecer un Messi que es rápido también, un gambeteador, pero yo veo a esos muchachos en Europa que le veo hacer cosas individuales con el balón, pasar la pierna por arriba de la pelota, meter un freno, un enganche, un freno y arrancar de nuevo que el defensor ya no lo puede arrancar y agarrar. Es decir, todas esas cosas yo en el fútbol sudamericano no lo veo. Yo no lo veo, no veo, si yo le digo a cualquiera que está mirando, a usted le digo, denme un nombre rápido de Sudamérica que gambetee como, qué sé yo, no me sale ahora, Hazard, uno como eso, o qué sé, puedo nombrar de Ecuador, de Europa, 20, 30, rápido, nombres, y acá para encontrar un win derecho que en el mano a mano, en el uno contra uno, pueda eliminármelo, al contrario, encuentro muy poquitos. Ya no hay, ya no hay, ya no se encuentran muchos Fernández. Porque, porque se basa mucho, bueno, Fernández también era muy rápido, pero también era muy técnico. Sí, claro. Frenó bárbaro, es decir, bueno, el tema del, 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 del fútbol europeo, como lo dice usted, que es mejor. No hay duda porque la organización, el orden, el orden, la continuidad, de decir, de eso, de uno decir, bueno, el torneo empieza el día primero de julio y va a terminar el 30 de mayo en Europa. Y de ahí le ponen el día que va a jugar, qué tren van a tomar, qué avión van a tomar. La organización también ayuda a que todo mejore, a que todo mejore. Entonces, ellos nos llevan muchos años, ellos hace muchos años que juegan con una cancha, con el piso de la cancha, que parece un billar, parece una alfombra. Entonces, lo más rápido, el Indio Solari siempre dice, ¿quién es el jugador más rápido del partido? Y dice, tal, tal, no, dice, la pelota, el jugador más rápido del partido. Es la pelota. Entonces, de acuerdo a cómo uno la trate, de acuerdo a cómo uno la recepcione, de acuerdo a cómo uno dé un pase, porque el pase es el fundamento principal del fútbol. El fundamento principal. De acuerdo a cómo usted da un pase, es decir, puede aparecer un montón de variantes. Y el pase puede ser un pase lento, porque viene con la marca atrás y el que va a recibir tiene que ir a buscar. Puede ser un pase en diagonal, que es un pase que le cuesta mucho más al contrario marcar. Puede ser un pase de pecho, puede ser un pase de muslo, puede ser un pase de 50 metros, de un montón de maneras de pase. Entonces, ellos, yo estuve en el Hayat en el año 96 y me quedé durante 15 días de las 8 de la mañana con Bangal y su cuerpo técnico viendo a la primera a entrenar hasta las 10 de la noche que venían, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche los infantiles y juveniles. Entonces, me sorprendió viendo cómo entrenaba los entrenamientos que hacía en la época que era mucho espacio reducido como nosotros acostumbrábamos a hacerlo en MLE y en Barcelona y resulta que cuando el entrenamiento del Hayat nos íbamos a almorzar, nos invitaba a la gente del Hayat porque estábamos invitados por ellos y a las 5 de la tarde yo veía que empezaban a llegar chiquitos de 6, 7, 8, 9 años bajaban de camionetitas chiquitas venían del colegio desayunaban llegaban a eso de las 3 y media porque hacían desde la mañana hasta las 3 tenían clases venían a comer al club se iban se cambiaban e iban a entrenar lo primero que hacían era armar todo el trabajo los conos los propios jugadores chiquitos y quien llegaba el preparador físico de la primera del Hayat a hacerle todo trabajo de coordinación todo trabajo de coordinación no hacían otra cosa que trabajo de coordinación al final le daba si era la coordinación con pelota mucho también lo hacían pero al final después le daba mucho trabajo de coordinación con pelota y eso era lo que lo hacía ellos diferente el piso que era un billar y la coordinación al correr al frenar a un enganche que nosotros nunca tuvimos de chico yo lo único que hacía cuando jugaba al fútbol a mi me hacían correr los martes 14 kilómetros después llegaba el miércoles me hacían hacer 500 abdominales después el día jueves hacíamos dos horas de fútbol y el viernes peloteo al arco que me tocaba patear al arco una vez cada 10 minutos porque eran filas de 10 tres filas de 10 jugadores con pelota que eran grandotas así que no se podía pegarle a la pelota y ese era el entrenamiento que nosotros teníamos hasta no hace mucho tiempo claro pero eso cambió mucho eso ha cambiado a eso iba eso ha cambiado muchísimo y ya se entrena de otra manera los que fuimos pioneros en los espacios reducidos y los que fuimos pioneros como nosotros en trabajar con funcionamiento funcionamiento se dice parar a los 7 en cancha de 7 para los chiquitos pararlos en la cancha y muchos pasen recepción y pasen recepción y pasen con movimiento antes de recibirla eso después se traspasa a los juveniles entonces cuando usted tiene en la semana el chico ya terminó una semana de entrenamiento con mil pases dados con mil recepciones de pelota hechas después trabajar sobre funcionamiento colectivo como no va a cambiar el fútbol tiene que ser mucho mejor es una maravilla pero yo admiro también mucho a esos jugadores tipo Xavi que era el jugador del Barça que cogía la pelota y digamos que de 100 pases que él había dado en un partido Xavi tenía un nivel del 98% de acierto y un entrenador también me dijo que no sé cómo lo ve usted Salvador que es experto en esto me dijo que un jugador recibe la pelota y un buen jugador tiene entre 7 8 o 9 opciones de pase y tienen cada opción es mejor que la otra no es lo mismo darle un pase de un metro de distancia a un jugador que lo tienes al lado que meter un pase entre líneas y él me decía la grandeza de Xavi es que no se equivoca casi nunca en el pase y escoge el mejor pase él sabe escoger el mejor pase y uno decía Chuzo cómo no tener siempre en un equipo de fútbol un jugador así ¿no? Lo que pasa lo que usted dice todo así como usted dice lo que pasa es que al pase y a la recepción de la pelota al momento de pararla o jugar de primera a un toque hay otra parte que nosotros que le llamamos este entrenamiento que hacemos por funcionamiento como yo le dije ya poner los once en cancha y de tantas repeticiones el jugador usted le va dando le va dando cosas puesto por puesto le va tirando conceptos para que el jugador repita y se le salió mal repita de nuevo y repita repita y todas esas cosas hacen que el jugador vaya entendiendo el juego aprende cuando la tengo que parar o tocar de primera o salir al primer toque o tocar para atrás o poder gambetear es decir cuando un jugador como Javi y la mayoría de esos jugadores que todos vemos por televisión lo primero que tienen es entender el juego cuando un jugador entiende el juego entiende qué debe hacer antes que la pelota me llegue a los pies eso ayuda enormemente a que un equipo juegue bien a que no repases a no tener temor a tomar una decisión que por ejemplo yo le digo a usted le digo mire Javier que quiero que toque de primera cuando le llegue toque de primera pero yo no le puedo quitar a usted que tome la decisión que quiera porque lo último que se debe hacer es quitarle la creatividad al jugador porque yo le insisto con tocar de primera pero el jugador en ese momento en ese momento decidió hacer otra cosa y eso es permitido también porque si no no vamos a encontrar jugadores con creatividad sino muy estructurados ahora Salvador permítame dentro del mismo fútbol hablar de otra cosa quizá con ciertas aristas políticas porque el fútbol también es eso quiero decir que hay que reivindicar al fútbol como un deporte de seres humanos inteligentes de personas inteligentes y enhorabuena que ahora haya buen fútbol de mujeres también y en el mundo están con buenos campeonatos pero ustedes los argentinos nos han dado a dos jugadores emblemas del fútbol Maradona una época y ahora Messi que todavía está vigente Lionel Messi dos buenísimos jugadores yo la verdad es que disfruto cada vez que veo ahora jugar a Messi ¿no? ¿de dónde saca tantas variables? ¿de dónde saca tanta improvisación? pero como usted dice producto de la repetición porque él sabe hacer lo que está lo que está haciendo pero entre los dos jugadores siendo Maradona de una personalidad más compleja y aparentemente Messi de una personalidad más sencilla Messi Rosarino como usted de esta enorme ciudad yo me quedo con Maradona ¿por qué? porque a mí me parece que Maradona hablaba Maradona sabía decir cosas polémicas como usted quiera pero Maradona hablaba a mí me parece que Messi exagera en su silencio ¿no? yo solo voy a hablar dentro de la cancha pero Messi acaba de pasar por una situación delicada su posible salida del Barça y yo veía eso y yo decía no puedo creer no puedo creer que Messi se vaya a ir del Barça si el Barça es todo en su vida pero además el Barça como ellos mismos dicen en Cataluña no es solo un club de fútbol el Barça es más que un club de fútbol porque en España hay todo este conflicto con las autonomías Barcelona ciudad Barcelona cultura Barcelona identidad habla incluso un idioma propio el catalán y entonces a mí me da la impresión de que Messi no estaba tomando en cuenta la importancia que tiene ese club de fútbol dentro de la identidad catalana no sé qué opina usted lo primero que se me viene así a la mente y recordando ese partido yo creo que un jugador que ha ganado tanto que ha disfrutado tanto que conoce muy poco lo que significa la palabra perder 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 de esa manera para mí no lo pudo soportar el 8 a 2 con el Bayern claro no lo pudo para mí no lo pudo soportar tengo amigos en Rosario que son muy ligados a él hasta casi parentesco y hablan continuamente y yo me inclino por esto último que dije para mí no supo y lo entiendo totalmente no supo aguantar dentro de él esa 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 bronca que me imagino casi humillación se sintió humillado se sintió humillado y entonces creyó que era el momento de dar un paso al costado y ver otros clubes y otras posibilidades después claro está también lo que viene que hablábamos antes que la parte económica y que eso también hubo ahí un tiro y afloje importante a nivel contractual pero él todavía hoy mire la persona que me lo dijo que me comunico por teléfono con él porque es de mi misma edad y jugamos al fútbol juntos es es vendría a ser un primo de él y y me dice no no a él olvídate esto no se le va nunca más en su vida me dijo nunca más y no sé si va a volver a ser el mismo jugador por esto que le pasó así que mira hasta dónde el pibe siente esa situación porque nunca lo vivió para él todo eran flores todo flores 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 y entre Maradona y Messi cuando me tocan este este tema no se imagina lo que me cuesta decir me quedo con este yo a Diego lo conocí a Messi lo conocí de darle la mano un par de veces pero a Diego lo conocí más tal es así también de aquel partido famoso de Melec Newt Sol Bois cuando llegó lo que hizo Diego para que nosotros fuéramos el equipo que que jugar allí bueno yo también en el fondo así me tiro más para el lado de Maradona pero me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo porque lo que disfruto de Messi es impresionante yo también pero Maradona a mí me parece que dentro de la sociedad argentina Maradona sacude ciertos cimientos en la sociedad argentina y eso puede ser que llegue a molestar no pueden borrarlo a Maradona porque es extraordinario él si tiene que hablar de política habla de política él si yo dice no tiene problema yo a esta altura a mi edad yo no me había por supuesto que me preocupaba por el país las cosas que sucedían pero estaba yo siempre fui una persona dedicada al fútbol ni mi negocio atendía lo atendía a mi señora y se preocupaba ella de llevarlo adelante y yo me dedicaba al fútbol cuando venía acá para Argentina estaba un poco en el negocio veía lo que pasa pero siempre fue el fútbol pero después hubo un momento que me empezó a picar a picar no a picar sino a darme cuenta de que callarse un ciudadano callarse en su país o en cualquier país opinar y sacarse lo que tiene adentro o decir esto no me gusta esto me gusta uno tiene el derecho de decir lo que quiera pero después están los que ofenden están los que usan palabras fuera de lugar están los que están ciegos de no ver las realidades y esto es compatible con cualquier otro orden de la vida la parte política por eso al principio la comparé con el fútbol y la política y todo y hoy también está pasando eso yo opino tengo qué sé yo 16.000 seguidores en Twitter son para mí es poco pero es un montón digo pero comparado con otros pero 14.000 son ecuatorianos 14.000 son todos ecuatorianos y todos los ecuatorianos algunos me insultan porque me refiero a algunas cosas yo siempre aposté a la América unida es decir a la América del Sur unida desde Venezuela Argentina unida ser un solo país para hacerse fuerte no estar separados y pelear por este sirve este no sirve cuando sabemos todo el mundo sabe que hay uno más grandote mucho más grandote que cuando quiere nos pone el pie encima y cuando quiere lo saca cuando quiere manda golpes a un país o después lo deja crecer y mata a otro es decir todas esas cosas cuando me puse a pensar un poco en política y todo lo demás digo ¿por qué no voy a opinar lo que pienso? si yo no le he hecho daño a nadie opino pensando en que está bien lo que opino y cuando digo y este presidente y el otro que hizo y el otro es lo mismo que pasa en Ecuador ha pasado en Argentina ahora los golpes de Estado no son más con los militares ahora son con las justicias y a través de la parte económica es decir se usan los golpes de Estado ahí denigrando a otro que es corrupto cuando no hay prueba de nada y los jueces los ponen presos porque están porque están de acuerdo con el gobierno de turno es decir son las cosas que en todo América tendríamos que eliminar hacernos fuertes entre hacernos fuertes entre todos entre todos políticamente hacernos fuertes que haya un país una Sudamérica unida porque lo que usted acaba de decir mi meta es esa digo que lo que usted acaba de decir y no le voy a sacar ventaja de ninguna manera a esta conversación porque sería una actitud despreciable uno tiene que ser leal siempre cuando conversa ¿no? y eso es lo que intentamos siempre pero digo esto que usted acaba de describir pasó en la Argentina y está claro que pasó contra Cristina Fernández de Kirchner toda esa persecución mediática los famosos cuadernos que también se aparecieron y ha pasado en Ecuador es un calco es un calco es un calco es un calco y que lo que pasó en Brasil es un calco un poco ahí pero en Brasil hubo otro golpe en Bolivia hubo otro golpe es decir y los golpes todos parecidos los que intentan ahora no son como digantes no son malos militares vienen por otro lado y la gente y la prensa y la prensa es parte importante de todo esto es clave es clave porque la gente está delante de un televisor de una radio lee los diarios es decir en nuestro país el 98% es decir de las empresas de diarios de televisión televisión de radio de todo lo tiene uno lo tiene una empresa que es Clarín y cómo cómo no le va a entrar a la cabeza de toda la gente de toda la gente lo que le repite todos los días a Cristina no le encontraron una sola prueba en nada de todo lo que se dijo a Correa le dicen también el mismo camino no le han encontrado nada es decir tiene que vivir exiliado porque sabe que si vuelve lo mete en preso yo por el fútbol estuve con varias personas que fueron presidentes y yo no voy a hablar de nada porque algunos que también no voy a dar nombres a que la gente lo quiere y no lo quiere conmigo por ejemplo como persona se comportaron mil puntos conmigo conmigo pero la parte política es otra cosa pero yo podría hablar de ciertas personas que tuvieron actitudes espectaculares hacia mí como persona como cuerpo técnico y todo pero bueno todas esas cosas que uno ha pasado en la vida y todo y ahora que tengo la tranquilidad de hacer este zoom con ustedes y todo ¿por qué no hablar de eso? ¿por qué la gente no piensa un poco no piensa un poco en lo que está pasando a nivel general? no solamente a nivel del país de uno a nivel general se están repitiendo muchas cosas y ojalá que aparezcan gente nueva gente que 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 se yo que interprete las cosas de otra manera y que nos pueda sacar a toda Latinoamérica de esta desigualdad que existe en todo yo dirigí creo que me falta dirigir Brasil y Paraguay y el resto dirigí en todo Sudamérica conozco todo cuando en Chile me decían yo yo trabajé en Chile y volví acá y volví al país hablaban de Chile me hablaban y yo déjeme contarle a la gente que usted fue elegido mejor entrenador de fútbol en Chile también en Chile lo declararon un año creo que usted dirigió a la Universidad de Chile no 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 eso fue en Uruguay en Uruguay en Uruguay en Chile no porque estuve 10 meses en Chile no me fui bien eso fue en Uruguay con Wander y bueno le estaba diciendo usted estaba hablando de Chile de Chile yo veía Chile o cuando íbamos a jugar a las otras ciudades o a las fueras de Chile la pobreza que había era impresionante y todos lo tenían a Chile como el ejemplo de país en Sudamérica así pasó lo que pasó cuando la gente saltó que no aguantó más no aguantó y salió a las calles ojalá que nadie se enferme que no tenga una obra social o algo porque lo que le sale en un hospital o un sanatorio privado en Chile tiene que dejar su casa para pagarle y lo tomaban como el ejemplo de Sudamérica no en toda Sudamérica hay desigualdad en toda Sudamérica uno podría decir Salvador Capitano es Rosarino usted ahorita está en Rosario y el Che Guevara es Rosarino esta figura enorme no solo de América Latina sino del planeta entero y podría uno decir es que Salvador habla así porque es Rosarino los Rosarinos tienen algo en su alma ¿qué siente usted frente a la figura del Che que no muere que está siempre presente en este planeta ¿qué siente usted Salvador? bueno lo que sentimos la gente que está a mi alrededor y todo primero un gran respeto porque él luchaba por sus ideales les guste a quien les guste y bueno luchaba por sus ideales y fue un revolucionario y en la vida a veces cuando las cosas no se pueden conseguir por ciertos caminos hay que buscarlos por otros caminos y el Che salió con una bicicleta en una moto con un compañero y empezó y empezó a recorrer todos los países y a saber de lo que se trataba en todos los países y después llevó adelante un movimiento que bueno todo el mundo lo sabemos yo no soy ningún revolucionario ni nada yo en la política cuando hablo de política que no soy especialista y a veces no puedo decir las cosas que quisiera decir por falta de capacidad en este tema pero hay algo que hace ya unos 10 años esta parte que me viene doliendo cada día más y es lo que le dije antes la desigualdad yo acá en Rosario con mi hijo tal vez él me haya hecho entender a mí me haya hecho entender mi hijo me haya hecho entender de las cosas que suceden con la gente de alto poder la clase media que son la clase media baja y que son los pobres acá yo me he metido en las villas en las villas nosotros le decimos los lugares los barrios de todas casas muy pero muy pobres de chapa que hay qué sé yo 20 lugares para ir a visitar de mucha cantidad de gente es decir el tema es que cuando yo estaba de este lado que no estaba metido ahí adentro para para darme cuenta lo que sufría esa gente yo no sabía lo que era sufrir yo no lo sabía porque nunca había estado pero cuando uno lo ve de adentro a uno le remueve todo lo que tiene le remueve el corazón el intestino el hígado el riñón le remueve todo por dentro es decir cómo puede ser esta criatura en el barro sentada que de cuatro cinco meses todo sucio ver cosas como esa gente bueno entonces claro cómo desde ahí no van a venir los robos en las calles cómo bueno no defiendo nada simplemente digo que no puede haber gente tan pero tan poderosa y gente tan pero tan humilde ahora aquí quieren poner no un impuesto por una vez por una única vez un tipo de de aporte son 12.000 personas para salir de para ayuda de todo esto que estamos viviendo y no se puede ya salieron los medios a protestar la gente a protestar a la calle y todo lo demás no se puede así así no 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 se puede vivir Salvador quiero porque se nos va agotando el tiempo usted ha hablado de su hijo Lionel Capitano que es un músico y un músico muy destacado y que algún rato quizá tomemos contacto con él para para hablar de el arte y la cultura no solo en Argentina sino en América Latina y luego usted hizo referencia a los viajes del Che con este compañero amigo Granados hizo dos viajes Salvador uno primero que llegó a la frontera del Perú hacia Brasil y uno segundo que lo llevó hasta Guayaquil al Che con su amigo y lo que yo no sabía y yo no sé si lo voy a sorprender pero Granados jugaba bien al fútbol era un buen futbolista y en Guayaquil ya no se volvieron a ver porque el Che se fue hasta Guatemala y ahí empezó hasta Guayaquil y ya cuando se fue a Guatemala empezó a hacer el Che y Granados se queda en Ecuador y va a Quito viene a Quito a jugar fútbol y por eso se separa del Che porque él ya viene a Quito jugaba bien al fútbol y el Che ya no se viene a Quito se va para Guatemala Granados dice como testimonio fue la última vez que lo vi al Che así que los guayaquileños tenemos esa marca no sabía de Granados Granados uno de los hijos creo es una persona conocida acá conocida conocida y bueno somos de la ciudad y esas cosas se saben así que bueno ojalá que algún día se lo voy a comentar a mi hijo para que tengan una charla que va a ser muy muy buena estoy totalmente seguro yo soy simplemente un ciudadano más que aporta lo que uno piensa y bueno yo cuando algunos se molestaron porque cuando Correa Rafael Correa vino a Rosario dio una charla magistral en la universidad aquí de Rosario de de abogados creo que era la universidad de abogados de abogacía y dio una charla que bueno lo fuimos a ver todos los muchachos parados y las chicas parados aplaudiéndolo fue un un acto emocionante después de allí lo invitamos a un asado a un restaurante aquí lo hice venir al Pepo Morales y a Benítez y al Bocha Benítez jugadores de de Mele a Rosario lo llevé al Indio Solari a Marcovich que me ayudaba también estaba también el cuerpo técnico y como Rafael es de Melecita bueno aceptó la cena estuvimos con él yo tenía que retribuirle tenía que retribuirle esa cena porque bueno uno cuando una persona y lo ve capaz inteligente preparado es decir qué sé yo parece como que le dan ganas de conocerlo más y él también tuvo la amabilidad de conocer el palacio en Quito de gobierno dos veces lo fui a visitar y siempre conocí a una persona una persona muy capaz esa es la persona que yo después todo lo que se diga yo no estoy muy al tanto de las cosas pero yo puedo decir que era un por todo lo que él hablaba opinaba se lo notaba una persona capaz y yo en mi país en mi país ahora con Alberto Fernández creo tener un presidente capaz creo tener un presidente preparado un presidente que si le pueda hablar de economía de historia de geografía de economía de lo que sea de lo que sea y no como el anterior no como el anterior que como siempre digo yo la única diferencia que había entre él y yo es que él es multi-multi pero multi-multi millonario y hablaba inglés y yo no hablo inglés yo no me yo no me considero una persona que jamás podría dirigir un país porque no estoy preparado para dirigir un país entonces bueno él la diferencia conmigo es que hablaba inglés y la plata y la plata que se llevó de este país durante tanto tiempo pero usted habla italiano Salvador no sé si él habla italiano bueno sí él habla italiano porque viene de viene de familia bastante brava Salvador y una pregunta última compleja entre el color azul y el amarillo ¿con cuál se queda? digo estoy pensando en los dos equipos de Guayaquil sí 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 porque esa pregunta a mí me cuesta también contestarla yo digo que Melec me abrió las puertas del Ecuador y Nassim Neme fue el que me llevó tengo una excelente relación con él si bien tal vez que creo que ha sido el que me haya me la abrió y en parte me cerró las puertas de Ecuador porque él no es un técnico de repetir entrenadores de repetir siempre lleva distintos tipos de entrenadores y bueno pero en mi mente siempre estuvo la idea de retirarme NML y no lo pude concretar no lo pude concretar y bueno como dije el equipo que me abrió las puertas y Barcelona es el equipo que tal vez me dio mayor popularidad es decir por por la cantidad de gente por lo que significa Barcelona a nivel nacional la prensa era totalmente mucho mayor a la que me visitaba en NML ahora ya están ahí ahora ya no es tanto en eso pero sería una falta de respeto hacia el otro elegir a uno yo soy muy agradecido a los dos muy agradecido a los dos y me hicieron conocer un país que quiero mucho que mi familia quiere mucho porque también vivió ahí mucho tiempo y bueno si aparece un equipo como le dije al principio que esté en condiciones de ser campeón o aunque sea un equipo de segunda categoría que realmente tenga un proyecto de fútbol a mí me gustaría retirarme y bueno en un equipo ecuatoriano así que eso es lo que le puedo decir muchísimas gracias Salvador por todo este tiempo dedicado a esta conversación un poco de fútbol pero también de política y volver a verlo a los tiempos porque en el 92 ya lo hemos dicho fue su desembarco en la sociedad ecuatoriana así que muchas gracias mándenle saludos a su familia a su familia mándenle saludos era José ¿no? José el que estaba en MLE ¿era el nombre? José 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 bueno a todos mándenle saludos a todos ahí porque en algún momento seguro que nos habremos conocido nos habremos cruzado estando en MLE y a usted bueno es muy parecido también cuando lo vi ahí me di cuenta que tenía alguna familiaridad con algunas personas así que bueno un abrazo grande y gracias por acordarse de mí no gracias a usted por recibirnos salvador cuídese mucho cuídese mucho porque usted me ha contado que hoy Rosario está con problemas porque ha estallado la cuestión del coronavirus no es broma eso y hay que saber cuidarse hay que saber cuidarse salvador capitano en esta entrega de palabra suelta nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien que no hay que saber no no ¡Gracias!